Las Corporaciones Ambientales, Corpo Caldas y Cornare crean comisión conjunta en busca de que el páramo de Sonzón se maneje adecuadamente y sea protegido con bien de interés general. Sonzón fue el escenario donde se formalizó esta comisión, que quedó integrada por los directores generales de ambas corporaciones ambientales o sus delegados. Cornare y para nosotros en el equipo de áreas protegidas, el tener una comisión conjunta para abordar estratégicamente acciones de conservación, de restauración y un trabajo comunitario en el complejo del páramo de Sonzón, que es un ecosistema que compartimos y que en nuestras jurisdicciones lo hemos venido trabajando por separado, pues es un paso adelante para converger en todos estos objetivos y para trabajar de manera articulada y enmarcado en un proceso de largo aliento que de verdad nos sume esfuerzos y que nos permita sacar adelante estos objetivos como el objetivo principal que es la conservación de este ecosistema estratégico y del cual nos beneficiamos todos en toda la comunidad, tanto de la jurisdicción de Cornare como de la jurisdicción de Corpo Calde. Esto es un ejercicio que no tiene límites geográficos, que nos permite postular el ecosistema del páramo como una realidad territorial y que es el escenario para juntarnos y para trabajar y para soñar juntos. Dicho complejo de páramos compete tanto a Corpo Caldas como a Cornare, puesto que el total de sus hectáreas se encuentra en ambas jurisdicciones, 3.635.8 está en Antioquia, en Sonzón, Argelia, Nariño y Abejorral y 5.545.9 hectáreas pertenecen al departamento de Caldas, distribuidas en seis municipios, Aguadas, Manzanares, Marulanda, Pácora, Pensilvania y Salamina. Lo importante de esta comisión conjunta es que vamos a poder adelantar conjuntamente, solidariamente, participativamente, todo lo que es la gestión para la conservación de este páramo de Sonzón, de este complejo, y de por ende de todos los servicios ecosistémicos que podemos obtener de los páramos. Entre ellos el más importante es el de servir de estrella hídrica. Entonces vamos a resultar todos muy beneficiados, las comunidades aledañas de todos los ríos y fuentes hídricas que nacen en este sector, además de la biodiversidad propia de los páramos, no solo en flora, sino en fauna. Entonces ese es el propósito que tiene este plan de manejo que vamos a iniciar a trabajarlo conjuntamente con Cornare y Parques Naturales Nacionales y los municipios que están dentro del complejo. El complejo de Sonzón comprende 15 cerros con alturas superiores a los 2.900 metros sobre el nivel del mar. Cada uno tiene su nombre. De estos, 13 se encuentran en la jurisdicción de Cornare y muchos de ellos son conocidos en la región como el caso de Las Palomas, La Vieja o Las Cruces.